¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Santos. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá a Santos. Crack, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo este gran partido. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudadano país es que apoyas a tu equipo favorito. Y sin más que agregar, ¡comencemos! Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 13. Y el día de hoy amigos, el equipo de Chivas buscará aprovechar su condición de local en el Estadio Acron cuando reciba a Santos Laguna. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, dirigidas por Bucetich, llegan a este partido después de descansar la jornada pasada, ante el Monterrey. Ahora amigos, llegan bastante descansados y buscarán aprovechar su condición de local para sacar los 3 puntos. Por otra parte, tenemos al equipo de Santos Laguna, los laguneros, llegan a este partido después de haber perdido la jornada pasada ante León. Ahora en cancha de Chivas, buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Santos, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV. O bien, si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Recuerden, este partido dará inicio a las 5pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video.